El Mundial del 62 La fiesta del deporte del balón Como consigna general Celebrando nuestros triunfos Bailaremos rock and roll De la alegría y de todo corazón Agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión Y dispuestos a la lucha Entraremos en acción Tómala, métete, remata ¡Oh, qué tanto! El gol de Chile Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, remata ¡Ahora! El gol de Chile Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, métete, remata El gol de Chile Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll A los equipos extranjeros Demostraremos buen humor Y como buenos chilenos Hidalguía y corrección Y aunque sea en la derrota Bailaremos rock and roll Tómala, métete, remata Tómala, métete, remata El gol de Chile Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, métete, remata El gol de Chile El gol de Chile Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, métete, remata El gol de Chile Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll Un sonoro, C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, métete, remata Y baila, baila El gol de Chile Toda la mente remata La veré es romper y bailar Robando el libro en un profil Hay que alargar Eso, muchas gracias chiquillo por un aplauso